A ellos demandan que tienen 13 días aquí sin luz, de igual manera sin agua, porque el agua de aquí, de la comunidad de Río Rico, funciona con la energía eléctrica, por medio de una bomba sumergible. Entonces la demanda de ellos es que se les reintegre nuevamente la luz eléctrica aquí, para ellos poder nuevamente tener agua potable. Ni tenemos agua ni tenemos luz, y entonces, ¿cómo lo hagamos entonces? Y con esa, nos tienen la corporación ya, va ese día, de que vienen, que vienen y van a solucionar. Les vamos a abrir ahora a los que están aquí, les vamos a abrir a los que están aquí con el comandante, pero tan pronto salgan los que están parados, que han cerrado de nuevo hasta que nosotros nos solucionen el problema. Este reporte dijeron ellos que le hicieron el día 4, que hoy es que tenemos dos días sin luz. Y este reporte, ahí hay, desde antes del ciclón nosotros reportamos que no había luz para ahí adentro, y ellos no hubiesen venido aquí. Oye, hoy tuvimos que tomar la represalia de hacer nosotros, nosotros hacer esto para ver si ellos nos toman en cuenta, porque no vivimos aquí. Esto que es Arroyo Rico. Arroyo Rico esto aquí. Jorge Luis Cordero Sánchez. Nosotros no queremos promesa, porque nosotros estamos cansados de promesa, porque la corporación viene nada más a cobrar, a cobrar, y si pasamos un día que no hay luz, de una vez vienen a mochárnosla.